Música Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montón que ninis que estén pasando por este video Les agradezco mucho Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Lo pueden hacer también si es la primera vez que estás pasando por acá Me encantaría que te suscribas al canal Que le des a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto estarías super mega ultra invitado a pasarte por ahí Así que si quieres hacerlo, estás invitadísimo Lista de reproducción de Kenia, por acá O por acá vas a tener lo que es la lista de reproducción que tenemos de Kenia Oz Ya tenemos videos en vivos Tenemos este, lo que es el nuevo álbum Vayan a verlo 45 mil, no, casi una hora demora Pero bueno Si ustedes quieren disfrutarlo como yo Ahí tienen el álbum, gracias a esas casi 5 mil personas que ya miraron eso Gracias, les agradezco un montón Así que nada Por ahí tienen la lista de reproducción Y bueno, acá tenemos entrevista Queridos, queridas, queridos Así que gracias a la personita que me dejó este link hoy Me dijo porfa que reaccione No me acuerdo el nombre de la persona Pero me lo dejó Me dijo porfa reacciona Que está muy bueno Así que bueno, vamos a ver qué onda con esta entrevista a Kenia Oz Entrevista completa Así que vamos a darle play Recuerden que está esto con copyright Así que yo le pongo las rejas para evitar el copyright Y todas esas cosas Así que nada Disculpen eso Pero bueno Hexa Ponte Hexa Empieza ¡Ey! 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 Yo también venía así Te lo juro Estaba así de No vamos a llegar No vamos a llegar No vamos a llegar Y llegué rápido Subí, corrí Y así aquí Oye, una disculpa Por la cantidad de escaleras que hay aquí No, si la altura está pesadita Nos hubieras mandado un mensaje Y bajábamos y te cargábamos hasta la cabina La otra que me imiten, sí, eh, chicos Y les mandé Oye, tú va por mí Qué bella Qué bonita que está Está muy bonita Está durito No, tenemos un sistema de poleas ya instalado para eso No, yo ya me aventé el cardio de hoy, eh Ya salí a cap Y 800 800 ¿Cómo se llaman? Escalones Exacto Oye, también hay que entender La reina de internet Está desde las 5 de las perras mañanas En friega Entonces, por favor Si llega unos minutos Relájense, por favor No, no, deja tú Deja tú la tardanza La cara que me cargo ahí en estos momentos Ay, no es cierto O sea, te ves perfecto Nah Esto es una cara horrible, boludo Esto es una cara de dormido De estoy grabando hace rato Esto es una cara de estar Ella está diosa Así como Yo soy super cool Queridos Y dice que está fea Y dice que está fea Pinche Kenia Pinche Kenia Me está jodiendo Un poco más tengo la gaña acá Y ella dice Yo estoy Perdón por la cara Y está como Oh, reluciente Esa es la cara cansada ¿Cuál será la que no está cansada? Traemos la cara Nosotros ya acabamos Dentro de trabajar Parecemos enfermos Terminales Parece que nos cumplieron Un sueño Conocer a Kenia Esto es make a wish Ay, qué lindo Oye Kenia ¿Cómo estás? ¿Cómo le haces para mantener Una energía tan cool Actitud tan positiva Si ya un ser humano normal Estaría muy cansado Y ya de malas? Pues es que mira ¿Sabes qué me pasa? Que ahorita como que ya empezó Estamos al aire y así Como que no sé Empecé como O sea, se me olvidó Que tengo desde las 5 de la mañana Que he dormido 3 horas O sea, es como que Siento la vibra bonita Y ya, o sea Yo me dejo fluir O sea, no es como de que Ya, ya Quiero saber Si alguno de ustedes Disfrutó del concierto Que hizo Quiero saber, por favor Que me comenten Qué les pareció el concierto Saben que este tipo De videoclips De videos O reacciones Son como también Para conocer un poco más De Kenia Porque ya hemos reaccionado Algunos vlogs Algunas preguntas y respuestas Y cosas así Me gusta como conocer Al artista en general A todos los artistas del canal Recuerden que es súper variado Lo más variado posible Que puede ser el canal De lo que puedo traerles Les estoy trayendo Así que eso es el canal Lo más Lo más Lo más Lo más Variado posible Y siento que a algunas personas No les gusta eso Y que tienen revalida Ya sabemos con quién Acá en el canal A mí no me importa Chicos Ustedes Yo soy Trato de ser respetuoso Y de que el canal sea variado Tenemos de todo Y yo no No me puedo poner un límite Si hay gente Que me Que ha reaccionado Lamentablemente Voy a tener que Mencionarla Porque a los que no les guste A Kim Este Y la he reaccionado Y hay gente que dice No quiero más ver más tu video Porque reaccionas a ella Chicos Esto es de lo que vivo Esto es de lo que disfruto hacer Conocerlo a los artistas Por más que a ustedes les guste O no Yo tomo una postura central Siempre Y nada Eso Gracias a los que lo aceptan Les agradezco un montón A las personas que lo aceptan Porque subo un video De otra persona Que no les guste A ustedes Y dice Ah me voy Porque esto no me gusta Chau Hasta acá llegué Lamentablemente No puedo hacerles nada Chicos Porque este es mi trabajo Tratar de ser central Y de respetar al artista Y de dar opiniones críticas Constructivas Y no destructivas Eso es lo principal Del canal Y sé que muchas personas Les molesta Pero bueno No puedo hacer nada En ese sentido Trato de conocer Un poquito más al artista Ver que otras cosas hace Conocer Todas las cosas Que por ahí En los videoclips Y esas cosas No encontramos Como el nuevo álbum Que personalmente Fue algo que disfruté Un montón De conocer Pequeñas historias Dentro de lo que Traía En su álbum Y nada Tengo canciones acá Espero que cante alguna Por favor Cúlpame a mí Necesito que cante Cúlpame a mí Favorite song En la vida Me gusta Me amo La carta Ahí entiende Más o menos Por dónde voy yo Por los sonidos Que quiero Hay canciones Que están Perrísimas Pero yo Más del lado Baladonga Muy bien La gente Me quedó Fran Me quedó Fer Se volvió loca En redes sociales Mandó todo tipo De preguntas Que quieren que le hagamos Pues vamos a empezar A hacer las preguntas Que quieren que hagamos Chicos sean buenos Por favor No, no, no Son del público Oigan yo estoy cumpliendo Aquí un sueño Porque les cuento Que yo de chiquita Quería dedicarme a este Ella agarra trabajo Tráelo Es trabajo Tráelo Contrato ¿Ustedes tienen contrato? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Vagan? A mí me dijeron Pon tu huella aquí Yo nomás me dijeron Ven y ya Habla Habla en esta cosa Fíjate que también Gracias a las redes sociales Hemos notado que tienes Uno de los fandoms Pues más apasionados Los que ninis Ay que de hecho Están muchos de ellos Allá abajo Nomás que yo Chicos voy muy tarde Me pasé corriendo Los mandamos quitar No, no, no Ahorita voy a salir A saludarlos Eso No, de hecho Están haciendo migas Con los camininis También Que están aquí afuera Son dos Los camininis Son nuestros fans Ah, ok Ok Eso Oye, ya tengo pregunta A ver Pregunta De tus camininis A través de las redes sociales Que por cierto Muchas gracias Porque ya somos tendencia A gracias a ti Dice Alejandra LR Oye, Kenia ¿Cuál es tu mayor miedo? Saludos a Veracruz Yo le tengo muchísimo miedo Como a dormir con la luz apagada ¿En serio? Y obviamente otros tipos de miedos No sé Como que mucho miedo al fracaso ¿Sabes? O sea, como no lograr lo que Ajá Más profundo Más profundo Como que no lograr Las cosas que siempre Me he propuesto Para mi vida Y mi futuro Como que decir No sé Tener 60 años Y decir Nunca lo hice Eso es como que Me le tengo mucho miedo Lo que pasa es que Kenia Y lo que pasa con los artistas Que por suerte Tienen éxito Y pueden Y los que no también Tienen que tener eso en la mente De que El intento Intentar 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 Es intentar E intentar E intentar Si a la primera no te sale Bueno, otra vez Si no te sale a la segunda Otra vez Otra vez Los artistas Es así chicos Si te bajas los brazos En la primera Que te rechazaron Creo que Tienes que volver A replantearte Si quieres eso Creo que Kenia Seguramente Venía luchándola Hace un montón de años Y le dio Le dio Le dio Ahora debe estar Trabajando duro Para mejorar la voz Para encontrar sonidos Para encontrarse Ella como artista Como cantante Porque mayormente Creo que tenemos Una sociedad Que juzga mucho Juzga demasiado A todos Juzga demasiado Si vos querés hacer Si no querés hacer Si intentaste Si no intentaste Si pudiste sacar un álbum Si no pudiste sacar un álbum Si pudiste hacer una película Creo que tenemos Una sociedad Donde Tiene el dedo así Punto Vos 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 No disfrutan de las cosas No disfrutan de las cosas No No pueden llegar a A dar ese respiro Y disfrutar Creo que la crítica Está hoy en día Muy amplia Muy grande Para todo Yo creo que Tratan de hundir Si no pudiste hacer algo Dije Ah no pude No pude No pude ser Futbolista No pude ser cantante No pude ser bailarín Bueno Esta está intentando Así que vamos a hacer la mierda Creo que estamos Haciendo la sociedad No disfrutando Yo me tomo Por eso siempre les digo Que yo me tomo todas las cosas Para respirar A veces me cabroneo un poco Pero pasa Este Y disfruto Disfruto Un montón Un montón Como poder reaccionar a un álbum Eso salga un montón Mucho 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 Muy importante Como dice Este Y disfruto chicos Disfruto mucho ¿No? Los que vieron ya la reacción al álbum Disfruté cada canción Yo no me pongo en un coso de A ver Cuán Qué rango vocal alto tenés Qué rango vocal bajo tenés Sino que Agarro una canción La disfruto La siento Me gustó Eh Bien No me gustó Bueno vamos a la otra Creo que es así esto Agarrar lo que te hace bien Y lo que te hace mal Dejarlo de lado Y seguir buscando otra cosa Que te guste Otra vez No es eso Si no te pones así como El chip de rechazo 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 Y todo Todo te va a caer mal Por eso siempre me animo a hacer Todo lo que me da miedo Y todos esos sueños Y así Porque Porque no quiero estar viejita Y decir No lo hice Me quedé con las ganas Claro Es un gran motivador Oye por ejemplo Andando Acciones reprimidas Que no pudiste hacer Eso es eso En el miedo a dormir Con la luz apagada ¿Qué es lo que hace? O sea ¿Cómo lo enfrentas? Tengo ¿Cómo lo enfrenta? Haciendo un álbum Que se llama Se fue la luz Tengo miedo a la luz Así que hago un álbum Que se llame Se fue la luz Una canción Que se fue la luz Un difusor Ok No manches Sí Tengo un difusor padrísimo Y Poróximamente vienen Lamparitas de Kenya Despertate Kenya Despertate Así lo Así lo Lamparos Lamparos O sea Prendo mi difusor Con una lucecita Y meditaciones Y ya Con ese cool O sea Cualquier fantasma Es como Te puedo ver O sea Pero tu miedo Es real a los fantasmas No O sea Como No me gusta Como abrir los ojos Y no ver Ok O sea Levantarme la madrugada Levantarme en la madrugada En la madrugada No sé Al sanitario Y no ver O sea Y es como No O sea Me da mucho miedo ¿Dónde voy a mirar? ¿Dónde voy a mirar? Como de chiquita Cuando corría ese pará Y está oscuro Mejor me pillo acá Así O sea Pero yo tengo ese feeling Yo creo para toda mi vida Sí Oye También preguntó Bueno Por cierto Que le mande saludos A Citlali y a Flor Que una señora Que habló hace rato Por favor A sus hijas Citlali y Flor Citlali y Flor Les mando un saludote Súper especial Las amo Las amo También habló ahorita ¿Por qué puse la voz? Las amo ¿Cómo gritaron ahí en esta casa? Habló Valeria Habló Valeria Y preguntó Que si Tsunami Va dedicada a alguien Que ya no está En este plano Ah mira Que el otro día Estaba viendo en TikTok Que tenían como una controversia Hay una teoría de conspiración Sí Una conspiración sobre Tsunami Pero Tsunami Él escribió un compositor Amigo mío Del alma Alan Jacks Y él escribió Es inspirada en el divorcio De sus papás Y yo vi esa teoría Y dije no O sea Que está cool la teoría Está como que muy profunda Pero no Realmente la historia Detrás de Tsunami Él escribió cuando Sus papás Se divorciaron Y él escribió No sé si es para su papá Para su mamá No conozco muy bien la historia Pero nace a base de eso O sea Si es un tema como de duelo Pero no de perder a alguien físicamente El que se murió fue el amor Claro Ahí está No hay muertito No hay muertito No hay muertito No hay muertito Cada uno interpreta una cosa diferente Según como esté Seguramente la persona Que deduzco esta cosa Estaba pasando por un momento No tan bonito Quizás Y dedujo que era para Justamente De redes sociales Por cierto Gracias por usar el hashtag Se dice Hashtag Hashtag Muy bien El hashtag Kenia Oz en Exa Nos preguntan mucho Sobre cuál será Tu próxima colaboración Próximo proyecto Colaboración Spoiler por favor La exclusiva aquí Ahorita Tenemos una colaboración Con Snow Estamos Amiga personal del programa También Ya ha venido Ya ha venido Sí He estado en pláticas Con Lele Con Lele Paul He estado también Con Jera Con Jera MX Hemos estado platicando De hacer algo Muy bien Y Tengo una colaboración Con una mexicana De Dana Paola No, no, no No puedo decir nombres No es Dana Paola No es Dana Paola Pero es una mexicana Que yo admiro mucho Y creo que Es como la que me puede dar La patadita de la suerte O sea Tiene años Y años de carrera Entonces Es Tiro una Gloria Trevi Talía Paulina Rubi Las tiro Las tiro Las tiro Las tiro Las tiro Dijo eso Se me vino a la mente Talía 100% Se me vino a la mente Talía Así hizo Talía Comentenme ustedes En quien pensaron Cuando dijo Mexicana Con trayectoria Estoy muy feliz Bueno podemos anticipar Que es una colaboración fuerte Es una colaboración fuerte Aquí ¿Cuándo va a ser? En noviembre 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 Se graba el video Seguro hasta ya Talía está nerviosa ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Ay ¿Cómo que no me han avisado? Ay ¿Qué me voy a poner? Oye ¿Cuál ha sido Así la celebridad Que tú A la que te has enfrentado O presentado Que tú dijiste No puedo creer Que estoy conociendo A esta persona Ah Bad Bunny Sí ¿Cómo fue? Platíqueme este encuentro No, no, no Pero no lo conocí De que Hola Bad Bunny Soy Kenia No, o sea Sino que lo vi En los Spotify Awards Y pues estaba ahí Como a mí me tocó Presentar premio Pues me tocó estar En toda la parte O sea De atrás En el área Donde nos tenían A todos los artistas Entonces me tocó Verlo ahí Como que sentado Y pasar Con su equipo Y con seguridad Y todo No, pues con mucha seguridad Sí, siempre anda Con mucha seguridad Lo he visto en dos ocasiones También a los MTV Tú también andas Con mucha seguridad Mira, te plantas Donde quieras No, fíjate que yo Ah, bueno, sí Sí, sí, eso sí Pero no, no, no Ando con seguridad Pero No, no, no Eso sí Pero Pero si Fue el artista Que dije Guau Lo vi Mira, hasta la música Me quedó Lo vi Y hay uno Que sí te has Presentado Que soy Kenia Y obviamente Te ubico Y así No, no Sabes que no No, no Soy como que Medio penosita Soy medio penosita O sea, si se me acercan Y me dicen Oye, felicidades Algo así Es como Ay, yo la No voy, no voy Sí, soy medio Medio penosita Oye, oye Kenia Yo te quiero preguntar También son preguntas Y dudas de los fans Ok De todas estas facetas Que tú Que tú tienes Que eres Que si cantante Que si Haces de todo Diseña todo Empresaria Empresaria ¿Cuál es la que más disfrutas? Yo creo que La de cantante Está en el escenario Es el lugar más feliz En el cual me he encontrado En mi vida Y yo creo que La de empresaria Mi línea de maquillaje Disfruto mucho Como los nuevos productos Los lanzamientos Cuando lanzo algo Las nuevas ideas El estar planeando Ir a visitar fábricas O sea, como que Me disfruto mucho eso O sea, es como que Me gusta bastante Pero yo creo que Ahorita en esta etapa De mi vida Como que la de cantante Ok, ok Y lo haces espectacular Gracias Espectacular, de verdad Y además nos queda muy claro Porque platicábamos Fuera del aire Que has estado Eh, ensañando muchísimo Para el próximo show ¿No? Sí, tenemos en este momento Melanquillos Que va a ser mi concierto Streaming Y estoy muy feliz Es un concierto Que cualquier persona En cualquier parte del mundo Lo va a poder ver Tenemos ocho meses Preparando el proyecto Wow Sí, o sea, creando Tenemos, duramos como Dos semanas de grabación Entre producción Y todo esto Rentamos un foro gigante Y yo estuve un mes y medio Ensayando A cinco horas de baile al día Para poder completar Todas mis canciones Con coreografía Wow Sí, aparte O sea, iba como que a bailar Y después llegaba Y hacía como que campañas Y grababa música Y nada Mucho 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 ¿Saben que me acabo de dar cuenta? Me acabo de dar cuenta Que me equivoqué De entrevista Me acabo de dar cuenta Que son dos entrevistas De EXA Me acabo de dar cuenta Para tener doble video Entonces Porque la otra entrevista Es de hoy De hoy Se acaba de subir hoy Y esta es del 2021 Lucho pelotudo Lucho pelotudo Lucho pelotudo En el baile Me dijo así como Estoy muy feliz Porque llegaste aquí Con dos pies izquierdo Y ya me andas bailando Ya pa' de buray Todas las cosas Por cierto A todos los que la entrevistan Es Melanqueos Eso lo sabemos todos Obvio Obvio O sea, no es como que tú Me dijiste Melancos O sea, cuando llegué No, no, cero ¿Qué tipo de? ¿Qué es Melancos? ¿Qué tipo de entrevistadores Te dirámos? Sí, o sea Que no se informa ¿Qué poco profesionales Melancos? No, qué risa, chicos Qué risa Oye, y además Estoy viendo que además Del concierto Va a haber un desfile O sea, va a ser como Un show de entretenimiento En donde vas a mezclar Muchos de los talentos Que tienes en este evento ¿No? Sí, o sea Es un concierto Que, o sea, empezó así Era un concierto Nada más un concierto Después quisimos meter Esta parte que me encanta Con junto con mi stylist Y mi equipo como de moda Y toda esta parte Que me encanta Metimos fashion Es por eso que Shane Se unió y She Glam Entonces va a tener Como que mucha moda Modelo, bailarinas O sea, ahí de todo Y también le quise agregar Como que unas escenas Que como estoy cerrando Un ciclo Ajá Vamos a, con escenarios Mostrar o hacer sentir O proyectar lo que Esa persona está sintiendo En ese momento ¡Guau! ¡Qué interesante! Hay que irnos bien marihuana Los tres Para vivir la experiencia ¡Bájalo! En su totalidad Oye, por eso Tanta gente te ama Kenia Porque no solo Das entretenimiento De calidad Sino que representas Una voz para mucha gente Que a veces Pues no se siente Representada por sus artistas Eso es importante para ti Creo que eso Algo a mí que me marcó mucho Es que yo casi como viendo Todo este tipo de estrellas De Selena Gomez Ariana Grande Y de un tiempo para acá Lo han implementado muchísimo Pero cuando yo estaba chiquita No era tanto ¿Sabes? Tan común Había mucho tabú Y me hubiera gustado Que cuando yo veía Esas artistas Como que me hubieran implantado Ese chip de salud mental El cuidado personal El autoestima La depresión O sea, como Ir a terapia Como cositas más así Que creo que ahora Ya las platicamos más O sea, ya están como que más Más quitándose ese tabú Y sobre todo Yo que tengo una plataforma Muy grande Y muchas personas que me siguen Está como que bonito Implementarles ese Ese mensaje ¿Sabes? Lindo, lindo, lindo O sea, más que el entretenimiento Y el show Y el vestuario También decir Oye, o sea, no estás solo Si estás pasando por un mal momento O sea, te preocupas por la parte También humana, ¿no? Sí, claro, claro, claro Obvio Porque muchos Están en ese proceso De niñas Que se están encontrando Que su cuerpo está cambiando Sí O sea, procesos que las mujeres Estamos viviendo Y también los chicos Entonces como que Mi cuerpo está cambiando Se está haciendo cada vez más horrible Está esparramando ahí Está esparramando horrible Pero sí Entonces era como que Muy importante para mí Ser una voz para muchos temas O sea, y mencionarlos Y que la gente se siente identificada Muy bien, Kenya Vemos que estás Muy a gusto respondiendo A nuestras preguntas Por eso Es momento de sacar Una sección clásica De la caminera Esto se llama Ay, no Claro Cofre de preguntas Súper trascendentales Franevia Así es Hace poco Ay, ay, ay Encontraron este gigantesco cofre En los restos del Titanic Y nos hicieron el favor De traerlo aquí A la cabina Y está lleno de preguntas Preguntas que quién sabe ¿Quién sabe quién escribió? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La del Titanic ¿Ya viste Titanic? Sí, sí, obvio Pero estoy nerviosa, chicos Me tienen acá tensa Ahora que eres muy conocida Por todos lados ¿Qué extraña Kenya Oz De la vida sin fama? Como ir a las piñatas De mi sobrinito ¿Cuántos tienes? Tengo varios O sea, bueno, varias primitas y primitos, entonces de repente como que la piñata y siempre mis tías como, bueno, vas a venir, pero te aviso que tengo, y o sea, es como que a veces sí voy, o sea, pero voy preparada como que nos vamos a tomar un chorro de fotos, ¿sabes? Pero sí, es como que a veces eso, ¿sabes? Como que estar en una fiesta familiar, así como que... Y pasar medio desapercibida. Sí, ajá. Igual no me molesta, o sea, pero como que eso digo, ay, es lo único. Un buen pastelito y una gelatinita de mosaico, ¿no? En el mismo platito, ¿no? Qué rico. Es como que yo te podría decir como que lo único. Sí. A ver, ahí tenemos, tenemos otra pregunta del cofre, please, de preguntas. A ver. ¿Cuál es la pregunta que menos te gusta que te hagan en las entrevistas? Vámonos. ¿Cómo? No se vale esta. Sí. Esa, me entiendes. Esa, exacto. No, o sea, yo creo que como de mi vida personal, como muy personal, es como, no, o sea... Hurgar. Claro. Si quieres saber de mi vida personal, pues tienes que ser de mi círculo. Sí, comprometas. Sí. Gánatelo. Sí. ¿De cuál calzas? Sí. 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 Esta no porque es personal, esta es poco porque es personal. Preguntas no hay problema de los actuales, no sabían. No, no dice nada. Este cofre se está abriendo solo, ni siquiera está. Déjalo abro otra vez. Ahí está. Eso. El del sonido. Ahí está. Es que está bien emocionado, está bien emocionado. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Ok. Ok. Por favor, salganse. Está temblando. Está temblando. Está temblando. A ver, calma, calme. Está en este momento. Por favor, capi, salte. Sí, hay que salir. Eh, volvemos en un momento. Está temblando, por favor. Eh, guarde usted la calma y volvemos. ¿Qué? ¡Qué mierda! ¿Qué mierda? Está bien emocionado, está bien emocionado. Muy bien. Aquí está. Ok. ¡Cállate! Por favor, salganse. Está temblando. Está temblando. Está temblando. A ver, calma, calme. Está en este momento. Por favor, capi, salte. Sí, hay que salir. Eh, volvemos. ¿Qué onda? Está temblando. Está temblando, por favor. Eh, guarde usted. ¿Qué carajo pasó? Calma y volvete. No te vamos a comer. Está temblando, dijo. Ok. Se tomaron muy aliterar el tsunami de Kenia. ¿Qué? ¿Así terminó? ¿Qué onda, boludo? Está temblando. ¿Un terremoto pasó en ese momento? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Boludo. La cara de Kenia cuando salió de ahí. No entendía un carajo. No entendía nada, Kenia. No entendía nada. Yo pensé que era una broma. Pensé que iba a ser una broma. Juro, juro por... Juro, juro por favor que pensé que era una broma. Juro pensé que era una broma. Y la siguiente pregunta es... Gánatelo. ¿De cuál calzas? O sea, igual ni no sabían. ¡Eso! El del sonido. Es que yo estaba bien emocionado. Juro que pensé que era una broma. No, estaba bien emocionado. Muy bien. Ok. Ay. Por favor, salganse. Está temblando. Está temblando. A ver, calma, calma. Está en este momento... Por favor, capi, salte. Sí, hay que salir. Volvemos en un momento. Está temblando, por favor. ¡Boludo! ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! ¡Por favor! ¡Qué bajón, chicos! Bueno, hasta el final no me gustó nada porque me dio una impresión. Me dio una impresión. Las caras de cómo salieron corriendo de ahí adentro, por favor. Me dio una impresión. Sé que está todo bien porque tenemos a Kenya hoy en día y todo. Pero... ¡Carajo! ¿Qué carajo? Estaba súper bonita la entrevista. Ya me gustaba el timbo y el feeling toda la bola, pero... Bueno, hasta acá llegamos. Coméntenme qué les pareció. ¡Ay, qué boludo! ¡Qué impresión me dio! ¡Mi impresión! Pero bueno, no pasó nada porque están todos ahí, ok, hoy en día. Pero bueno, coméntenme qué sintieron ustedes cuando vieron esta entrevista así, boludo. Me asustó. Me asustó, me asustó. Pensé que era una... Les juro que pensé que era una broma. Les juro que pensé que era una broma y nada. No, no fue una broma. Besos y abrazos, chicos. Gracias por mirar conmigo un rato. Gracias.